Hola a todos, ya vamos por el tercer vídeo, aunque parezca increíble, son tres vídeos, esto ya es un recorre de continuidad y hoy vamos a ir a otra técnica, que en esta sí que ya no, una otra combinación, esta sí que nos salen los pumpses pero antes de seguir con el rollo de la técnica y la explicación de la técnica, pues os recuerdo que nos ayudaríais mucho si os suscribís al canal, si le dais a la campanita para estar al corriente de los vídeos y así poder seguir haciendo crecer el canal, ¿de acuerdo? pero ahora sí, ahora voy con la combinación de hoy hoy vamos a hacer una combinación que es una respuesta cuando alguien nos ataca con doble puñetazo con Dubon Jirugi Ante un Dubon Jirugi a la altura en principio de la cara, pues vamos a responder con un battanson con la mano derecha o con la mano izquierda, depende de la guardia que estemos usando y con esa misma mano bloquearemos el segundo puñetazo con un hands on all rule back at Maki a la vez que le ganamos la espalda a nuestro oponente, a nuestro agresor, a nuestro contrario y le asestamos o bien un doble Jirugi o bien un checho Jirugi o un palco doble Jirugi en la cabeza la respuesta puede variar en función de la necesidad del momento y de las circunstancias que se presenten en la situación, ¿de acuerdo? pues eso, sin más preámbulos, vamos a ver el ejercicio paso a paso, despacio primero y luego intentaremos imprimirle un poquito más de velocidad y un poquito más de fuerza bien, pues vamos con el ejercicio de hoy, que también es muy sencillo y es muy bonito y muy útil, ¿de acuerdo? nos ponemos como siempre en posición de combate real que puede ser una chuchunzogi o un mojo chuchunzogi yo le voy a tirar a mi compañero un breve puñetazo al maestro Cisco, un muy buen puñetazo de delantera, o sea, un bandejirugi que va a bloquear con su mano derecha con un batanzón recorremos que estamos realizando las técnicas en su versión de aplicación no en su versión ortodoxa de clase de toda la vida, ¿de acuerdo? esto es aplicación real, las técnicas tienen que tener un recorrido más corto para ser más efectivas entonces, yo le tiro un bandejirugi a la altura de la cara que bloquea con un batanzón y el segundo, con la misma mano, mi segundo puñetazo que será un varón a la altura de la cara, lo bloquea con un hansonal monton batatman, ¿de acuerdo? cuando estamos en este, obviamente esto en la realidad ocurre muy rápido pero si puede, si mi contrario me puede agarrar la muñeca en este momento, tiene todo el control sobre mí yo no puedo hacer nada y me puede hacer muchas cosas en principio en este ejercicio vamos a hacer un chechu o un dolio jirubi a las cosquillas, por ejemplo pero las posibilidades si controlas la muñeca de tu ponente del brazo adelantado son muchísimas ¿de acuerdo? o sea, si la situación lo permite y podemos agarrar la muñeca, perfecto, porque tendremos el control absoluto y haremos lo que vamos a querer vamos a repetir el ejercicio lentamente, ya conmigo calladito esta vez empezamos, uno, dos, tres vamos a hacer un poco más rápido, pensad que los pasos dos y tres prácticamente son simultáneos o sea, el hands-on al mountain back and back y con el que vamos a sujetar la muñeca y desviar o bloquear el segundo puñetazo es simultáneo a nuestro esplazamiento para ganarle la espalda o el costado y golpearle en las costillas, ¿de acuerdo? lo cortamos una vez más con este lado y se vuelve pues muy bien ya veis que este es un ejercicio un pelín más complejo pero recordad, trabajarlo como hemos hecho al principio con el maestro Cisco paso a paso, lentamente interiorizando la secuencia con la guardia arriba y luego ya a medida que lo tengáis interiorizado y memorizado pues si queréis meterle un poco más de caña subir la velocidad pegar algún toquecito fuerte pues fantástico, ¿de acuerdo? pues eso la semana que viene volvemos con otra cosilla próximo lunes recordaros de suscribiros al canal, por favor porque nos ayuda mucho con eso y esperamos que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos la semana que viene un saludo a todos y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.